¡Vamos! 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 La niña de mis sueños, la que tanto quiero yo, pero dile a tu familia, que por ti me muevo yo. Un pasito por adelante, un pasito por atrás, mueve, mueve la cintura, que ese ritmo no tendrá. Baila, 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 bailalo, es el mismo que lo canto, es el mismo canto yo. ¡Vamos! Se mueve, mueve la cintura, que ese ritmo no tendrá. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos!